Las cosas que... A ver si tenemos... Tenemos ahí o no. O se acabó la... No importa. Bueno, son 10 cosas que todas tienen que hacerse de la mano. Por ejemplo, liderazgo clarísimo. Por ejemplo, ha estado en el centro de debate las cámaras de seguridad. Londres, pues ha sido la ciudad, ejemplo en las cámaras de seguridad. Pero hoy día con toda razón, algunos medios dicen, oye, pero cámaras que simplemente me toman una fotografía y no se comunican, no sirven nada, tienen toda la razón. Es que es cámara más central de comunicación, más trabajo que permita comunicarse. Hoy la policía reclamaba en algún medio y decía, es que debe de aportarse al asiento a 105 de emergencia policial. Bueno, tiene que haber comunicación. Pero la tecnología es una forma de darnos seguridad. Lima ya tiene más de 500 cámaras puestas. ¿500? Sí, 569, me han leído en algún sitio. ¿Y ustedes cuántos van a poner? Nosotros pensamos que debíamos... Serían a ver 3.000 por lo menos. 3.000 cámaras. 3.000 cámaras. Que no es una inversión tan costosa. Pero el problema es de la comunicación. Es parte. Hay una incomunicación total. Dentro de la propia policía y la policía nos comunicamos los sistemas de radio. No son compatibles con este enago, con las empresas de seguridad. Comprenderás a M que si planteo el tema de liderazgo es porque eso me parece un tema elemental de resolver. O sea, la tecnología que tenemos a la mano es relativamente barata y lo que está fallando es una cosa básica de comunicación. Entonces, tecnología para que nos sintamos más cuidados creo que es un primer paso. No basta. No es todo lo que hay que hacer. Ahí tenemos las cosas. ¿Ves? Tenemos recuperación de espacios públicos. Por ejemplo, eso es un tema crucial. Un parquecito pequeño, una canchita deportiva que se recupere, que sale de ser una zona oscura es vital. La municipalidad tiene que hacer un trabajo de prevención fundamental con la juventud, con la familia. El plan cuadrante, este es un concepto bien importante. Lo recomendó Bratno cuando vino, ¿no? O sea, en lugar de tener todo Lima o tener San Juan de Luguenancho, tú tienes zonificado el distrito. Entonces, el concepto que Bratno dejó con constancia era hay que acercarse, hay que tener una cercanía mucho mayor en la cuidada de las ciudades. Serenazgos distritales coordinados, lo que tú decías. O sea, de qué no sirven que no tengan ni siquiera sistemas que se comuniquen o que haya una coordinación. Se habló de serenazgos sin fronteras, pero falta mucha más coordinación metropolitana. Eso tiene que ser verdadero de Lima. Patrullazo compartido entre la policía y el senenazgo en todo Lima ya se está haciendo, hay que generalizarlo. Y luego viene el punto 8 que es muy importante. Más policías en la calle. Porque la verdad, ese es el tema medular. Lima tiene como 20.000 policías. Como están de franco, en realidad como 10.000. Y como algunos cubren otras tareas, no tienes más de 6.000 en la calle. Entonces, los sistemas que parecen prácticos y que nosotros operaríamos serían, ya que las municipalidades destinan recursos, vamos a llevar adelante planes en cuya virtud podamos tener a la policía trabajando al servicio de la ciudad y no haciendo tareas que a veces son poco dignas para ellos porque quieren ganarse el día de franco. Entonces hay que destinar recursos. Ya muchos municipios lo están haciendo, varios alcaldes de la Nación así lo vienen haciendo, para contratar en su día de franco más policías. Si tú pones en la calle más policías, los serenos, que incluso aprovechas parte de la protección privada que hay, más pones cámaras, más tienes sistemas de comunicación, más tienes mejor en comunicación, esta sensación es de mucho mayor protección y cuidado. Y si finalmente, como decimos ahí, tenemos una central de emergencia, y hay comunicación, ¿cuál debe ser la respuesta? Que frente a un hecho haya una intervención inmediata. Yo creo que si trabajamos de esta manera coordinadamente y tenazmente, en cuatro años podemos tener calles mejor protegidas e intervenciones más inmediatas. Nuevamente, no son medidas parciales aisladas, es el conjunto de la acción, y por eso el punto primero de liderazgo y de compromiso, lo que yo creo que nos puede hacer tener la ciudad más segura, yo creo que, afortunadamente, lo digo para tranquilidad, gracias a Dios, aunque hoy se hablaba de marcas y de infiltración del narcotráfico, que lo puede estar habiendo, gracias a Dios no estamos en la situación de México, no estamos en la situación de Bogotá de hace algunos años, pero no queremos estar, y por eso tenemos que al top. Pero los serenazgos, no sé, así fueron la gran respuesta ante el vacío de la policía, ante la época del terrorismo, así como las rondas campesinas en la sierra. Entonces, y siguen desarrollándose ya todos los distritos de Lima, casi todos tienen... Hay tres o cuatro que no tienen. Pero hay tres o cuatro que no tienen. Hay un montón de provincias en el Perú que tienen ahora serenazgos. Es una respuesta espontánea, no ha sido creada, diseñada, ni legislada. No, ¿cómo no? Entonces, este... ¿Cómo fue el tema? Don Carlos Noijos, Carlos Noijos padre, Carlos Nojero, su patrón, revivió una vieja ordenanza, la figura del sereno, una figura antigua, y replanteó en su gestión la posibilidad de un adicto, además, o sea, un pago ciudadano, para crear esa organización que en San Isidro surgió, que luego Alberto Andrade tomó con mucha fuerza en Miraflores y que se expandió por todo Lima. Como tú bien señalas, fue una respuesta. Y es una respuesta que en muchos casos, Gino Acosta lo acaba de decir en su trabajo, digamos, hasta se ha legitimado más a los ojos de la gente. Ahora, yo soy una institucionalista. Sé que hay mil problemas en la Policía Nacional. Y sé que hay factores que nos han hecho generar una enorme desconfianza, pero yo quiero decir públicamente esta noche, que por supuesto potenciando este liderazgo es fundamental, yo quiero darme, quiero tener el gusto, quiero tener el honor de trabajar al lado de la Policía Nacional y hacer un trabajo entre la Policía y la Autoridad Civil de la mano y organizadamente, y estoy segura que juntos vamos a trabajar bien para crecer este tema seguro. Dos puntos muy muy importantes, prácticamente no tenemos tiempo. La Costa Verde. ¿Inversión privada en los acancilados? Vivienda no. Pequeñas y puntuales. Hay un trabajo que habla de no más, de 15% de muy precisas intervenciones. Por ejemplo, debajo del Arco Mar se las en un hotel, en buena hora, eso es positivo. Los conceptos nuestros en la Costa Verde son bien claros. Playa sin interferencias. No nos gusta lo que ha venido pasando. Un malecón que creo que sí tendría que hacerse por inversión público-privada, o sea, podrían haber espacios que pudieran servir para generar ingresos, es un malecón extenso, que nos dé un lugar de tránsito. Por eso no tenemos una vía rápida, una vía de tránsito moderado, y muy puntuales intervenciones en los acancilados, porque esencialmente hay que preservar la belleza, la limpieza, la trascendencia. Yo siempre miro una foto de Río de Janeiro, es verdad que es una bahía mucho más grande, ¿no? Es una bahía limpia, Jaime. Bahía limpia, malecón, vía, ahí sí hay muchísima construcción. Ese no es nuestro esquema, pero ese es el esquema urbanístico que deberíamos tener a Costa Verde. Por último, el tema del centro histórico. Hay mucha área abandonada, muchos edificios fantasmas, en buena cuenta, y al mismo tiempo hay mucha tuburización. Es una situación contradictoria. No hay un programa masivo de destuburización, de recuperación total. El centro histórico se están recuperando áreas, algunas plazas. ¿Qué se puede hacer? Eso es lo de eso. Primero ser consciente que junto con La Habana somos una ciudad declarada patrimonio de la humanidad, ¿no? Son de los centros históricos más lindos que tenemos. Hay una combinación ahí de recuperación de lo cultural, de lo histórico, que nos llena de orgullo, que es parte de la personalidad de esta lima, que ha últimido 500 años, de 25 años. Pero es un lugar de habitación también. Entonces, mira, el otro día conversando con una persona que está invirtiendo en el centro me dio una lógica muy clara que es la que está llevándose adelante a las ciudades más ordenadas. Primero, tenemos que recuperar el centro, el centro de Lima, el centro histórico, como un centro de trabajo. O sea, hacer que la gente vaya durante el día. El HCDC, el Banco de Junconés, ha decidido ahí, magnífico. Ojalá muchos más apuesten por el centro. Segundo, oferta cultural. El centro tiene que vivir de noche y de día con una oferta cultural muy vasta. En Madrid, en Barcelona, que no va a haber dormido anoche, ¿no es cierto? Porque hay ahora, hay jóvenes viviendo en el centro. Entonces, ese es ese. Trabajo, cultura, vivienda. Jóvenes viviendo. Y junto con eso, programas de renovación. Volvemos al punto primero, ¿no es cierto? Barrios altos, guiones, necesitan esfuerzos. La pólvora, por ejemplo, en el Agustinó, ha hecho una caída linda. Yo creo que hay programas. Ahí sí creo que puede haber Martinetti, que es un esfuerzo de inversión privada importante. Yo estoy segura que con esta lógica de renovación urbana podemos lograr atraer la inversión privada, para una vivienda de clase media, que con mi vivienda hoy día puede ser una oferta muy importante. Así que, nuevamente, es un tema en el que necesitamos una visión integral. En resumen, Jaime, te agradezco mucho y me voy. Espero haberles transmitido hoy día una idea. Les agradezco muchísimo a un equipo de profesionales de primer nivel, que nos han ayudado en estos meses, a perfilar una visión de largo aliento. Una ciudad con cuatro redes de trenes, una ciudad que se transforma en una costa verla moderna y con un compromiso, que es quizás lo más importante que yo les puedo ofrecer. Trabajar indesmayablemente durante cuatro años para que haya orden, para salir del caos y para emplear nuestro tiempo. Hoy día he dicho que hay ciudades maravillosas, pero cuando las ciudades no se permiten vivir tranquilo, y yo soy una enamorada de mi ciudad, soy una limeña y mazamorrera, yo creo que si la ciudad nos angustia y nos tensa, no vale la pena, por modernas que seamos. Eso es lo que vamos a hacer y Dios quiera que vamos a contar con su apoyo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, por su presentación en la obra de N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con O.P.